Bendiciones del Señor, somos la Iglesia Centro Apostólico Cristo Viene, y en esta ocasión queremos ser una habitación especial de parte de los pastores Plodentino Barceló. Yadira Maestra y todos los que conformamos la familia Centro Apostólico Cristo Viene a un congreso especial para todas las familias. Pastora Sonia, ¿nos puedes especificar qué día se va a estar celebrando este congreso para las familias? Así es, tenemos una programación muy especial, y como invitado especial tendremos al profeta Ángel Martínez. El día viernes 8 de diciembre a las 11 de la mañana, exclusivo para los hogares, los matrimonios, los hijos, todas las familias aquí. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. El día sábado 9 de diciembre a las 15 horas. Y el día domingo 10 de diciembre, como un único servicio, a las 9 de la mañana. Recuerde que estamos ubicados en la avenida de Córdoba 21, nave 7. ¡Les esperamos en la atmósfera de su gloria!